¡Tres buenas o menos! ¡Muy buenas, futuros diamantes! Que no, que broma... ¿Y si revendís ahora? Si estamos en un nuevo vall salirnos... Vale, nos quedamos... con un poco como en Iberia. Pues nada. Vale, nos quedamos aquí en Pampuna. Habíamos ido ya al gimnasio de Valladolid y hemos ganado los Reyes Católicos. Y ahora nos dirigimos por fin a Bilba, que antes no nos dejaban acceder hasta que no conseguiéramos las medallas de Barcelona y de Valladolid. La Rotelonese está cortada por la Guardia Rivida, así que subimos aquí a los Rascuenses, a ver que nos cuentan. A ver, ya sabéis que ya tenemos el equipo para ir de escalada, vale, que nos han contado. Capturé un Bronzo, ahí se subió de nivel. Capturé un Magic a nivel 44 en el Parque Nacional, surfeando, en el Parque Nacional, en el de Todadomiana. Le di un Caramelo raro y aquí están Millados y Shippiji. Y cogí un Gasly en Castellón, como recordaréis. Vamos, en el aeropuerto de Castellón, perdonad. Y ya lo he subido a Gengar, en el 45, nivel 45, se volvió una pinga, y en el 20 y algo a... Así que en el momento vamos a seguir con este equipo, vale. Ya sabéis que tenemos... Yo veo que ya tengo unos cuantos. O sea, creo que reservas... Tengo tres o cuatro. Vamos a ir a por... A... A la siguiente ciudad... Tadiduao... Tiki... 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 Tukutuku... ¿Y este quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál es tu? Tu si que te falta, a ti si que te falta estilo Ay Espera Compañero Ataque por dos No hay No tengo ni idea, pero no tengo que eliminar Me cago en el que hace mi vuelta al principio, gente Coñado No No sé ni lo que es el pobre Ay Ya nos descubre No es que puedo guardar Tengo miedo Tengo miedo Guarda porque hoy se me ha ido a luz dos veces, vale No sé dónde están No No Que me dejes sin paz, que no quiero luchar Uff Esto se huele a... Huele a chamustina, eh Es que lo sabía Es que lo sabía, digo Algo tiene que pasar Bueno, venga, venga, venga Tranquilita Tranquilita. Tranquilita. Uff, dice que ha pillado ya el chuchillo. A ver si es raro, Sofía. Chuchillo. Esto es muy tranquilo. Un juego de hecho muy grande. Bueno, acabamos. Pero aquí debajo de ataque es un ataque especial. Yo tengo una cosa así que sí que colmo. ¿Entonces tiene una cosa? ¡Eso es tan importante! ¡Ahh, es así que ya está! ¡Ah, esto es tan importante! ¡Ah, esto es tan bueno! Eh, hola. ¡Claro que sí! Me da un pirofobo jardinito, palo rey, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es ese bicho? ¡Pero qué da miedo loco! ¿Qué es la devolución del Ducunfante? ¿Este le enseñaron un picho este que estaba con el macho? ¿Qué es lo que me va a hacer? Ah, estoy muy bien. Esa es la tinta que me va a matar, ¿no? No, 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 no. No, no me hagan el chip mismo. ¡Pero es chino, amigo! ¡Que da miedo, como si fuera ese día! ¿Qué es lo que más? No tengo un muro pero no voy a mirarme aquí, así que. ¡Nos tengo un muro! ¡Vamos! ¡Tengo que ser! ¡Ay! ¡Es tipo! ¡A la punta! ¡Es tipo! ¡Sigo! ¡A la punta! ¡Si! ¡Si! ¡No hay que ser! ¡Uh! ¡Exo! ¡Ninetalles! ¡Ninetales! ¿Que quieres? ¡Que no eres! ¡Que brancó! ¿Si creéis un ninetales eh cabrón? No venga, no empieces con esas eh Nadie me toca los huevos Vamos ya lo... ¿Puedo llamar a ser el testigo? ¿Puede que lo ha matado? ¡Vamos a ler! ¡Me lee nada! ¡Me lee nada! Bueno, cuando se me le gusta más... Menos mal que haces algo con tu puta vida ayer, ahora no. Muy bien. Que si, que me ve como se grabo. ¿Sabes que es lo peor de todo? Ya está. Mira las nubecitas, que bonitas. Que corta ha sido la puerta. No me pierdes. Hola. Es rico esta vez. Me puedo esperar aquí de todo. Mirad que mono el guldur con el sombrerito. Vamos a la egoína. Estamos un poco jodidos, pero bueno. No me paga bien. Si, si, si. Esto me pega, no? Ostias, pachiquis. Ostias. Lo siento por los independentistas, gente. Pero el país basco es siberiano. Para mi es español. No me gusta. No me gusta que me guste. No me guste. No me guste. No me guste. No. Ah, bueno. No tengo así o nada. Bueno, pues ahí con la avalancha. La sonránica. Está bien. Me la juego, weah. Me la he jugo mas simánica. Me la jugo mas simánica. Que raro, weah. Beah. Como no me voy a pegar возду, c� α Lot. Vamos a la por acá ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Muchas patomas! ¡Tiegas! ¡Muchas patomas! ¡Vamos! ...que no se le da mal, es lo que no se le da. E no no se le da mal. Si no se vee más limón, la gente. No veo que la crece, o veo todo. Veo que es costumbre la compra. Vaya a ser de la compensabilidad. ¡Ahhh! 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 Es un poquito que dejo... ¡Mata a su vez! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Los más lo suben con su? A ver, me gusta más Garde Boy, pero... ¿Dónde? Me parece que enfrentamientos al ser tipo roca y además tenemos la habitación ¿Dónde está? 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 Es un parque de mierda, ¿Dónde está? ¡No! Como mal que tengo disparo NOOOOOO Por favor te acerces No, 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 no Esto es una puta vergonza ¡Ah! ¡Ah, chaval! ¡Tío, no, tío! ¡Era un poco! ¡Aparece! ¡Ah, coño! Voy a pegar, no sabéis ¡Pero no sabéis! 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 ¡Está maravillado! ¡Pero bueno! ¡Mira mal que le he rapido a esa derrota! ¡Pero no sabéis! ¡10.000 pavos que me ha ganado, perdi! ¡A ver si vas a perder! ¡Un garejo metálico! ¡Pero nada! ¡Algo muy guapo! ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Yo, vinito! ¡Venga, tío! Oh dios, no se trae el hielo. Tío, Pachi, coñada, coñada. ¡Ahhh! ¡Qué gracia era este hijo de tu! ¡Cabrón! ¡No puedes que nos toquemos! Nada, no lo tenemos. ¡Hostia más perfecta! ¡Oh, igual! Igual es súper bueno. ¡Cabrón, hay malaya total! No me acordaba que tenía que vivir, ¿eh? La verdad es que no me acordaba. ¡Joder! ¡Ah, hombre, tía! ¡Casi te maté! ¡Pas, lo mismo! ¡No! ¡Oh, eso es un pobo de lado! Vamos a ver. Me inspiro que no me preocupes. ¿Has llegado? El profesor Félix me espera en el museo de Kuken. Pero primero que lo primero, ¿de dónde demonios está mi Kuken? Contro Pokémon. Gracias. Madre mía. No soy por los putas, eh. Qué raro me voy a ir viendo. Mariri, líder de tipo acero y veterana actriz recordada por todos. Y este es su casa. Madre mía. Y esos espejos de mí. Madre mía. Qué cariño. En la crema que me dijo el bus. Casi que ese es el Kuken. De qué cariño. Madre mía. Pero NO VOY A IR A... No voy a ir un momento porque Buh-GEN. Vamos a paso a este episodio. ¡A-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Aa-a-a-a-a-a-a-a!!! ¿Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a? Cuando se hace... 4 cepillos en un alojo. C-Esos río... Aquí no me he caído. No hay una cosa de aquí, Jerosky. Este cocinero... ¡Ah si! ¡Ya no! ¿Sabes a dónde van los niños, Valgas? ¿Has de las escuelas? Dios... Dios... Dios suicidador... Madre mía, tú... ¡Hola! ¡Yuhuu! Oye, por lo menos algo es algo, tío... Un ultravalde gratis... Naturado, me halla... Pues sí, chicos... Soy un puto crack con un problema... Pues nos hemos encontrado las riñones... Se ha contado un chiste malísimo... ¡Ale! 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 ¡Polpansky! ¿Quién es ese, tío? ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Polpansky! ¡Polpansky! ¡Ale! 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 Los gatos de mano ¿No tejon de electrico? ¿Es muy bien que el muerto de la guarda? ¿El Orian? ¿Qué? ¿Quién? El... ¿Lo es eso? ¡No! ¿Un aronado? Piotre. Piotre. El pecho de es una bomba... Los tipos de psíquicos. Digo, va bien, es que acá... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Esto es muy fuerte. Vamos a mejorar este pequeño. Que cabre. Está bueno. Que te voy a acabar. No, 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 no. De acuerdo. Voy a perder con él, incluso. Ahora voy a cambiar. Me hago un tafado como tú. ¡Ay, balaos! ¡Macho! Vaya, ya voy reuniendo a los rococheros, eh. Que nos manden a una misión de... Irles mandando a trabajar. Según que nos vayamos intentando por aquí. Vaya, aquí está dentro de Pokémon, ¿no? Bueno, vamos a ir dejando por aquí la gente, vale. El siguiente capítulo vamos a ver con el Pokémon. Y vamos a quedar con nuestros amiguetes. Vale. Espero que os haya gustado. Dadle mucha amor. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.